Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les tengo parte 3 de Crece tus uñas conmigo. Pensé que ya esta parte no la iba a grabar porque tuve un pequeño incidente ahí con estas uñas y pensé que las iba a cortar, pero afortunadamente pues no, nada más las limé y aunque están un poquito chuecas, pues ahí están. En este video les voy a mostrar desde la parte 1, los clips desde la parte 1 para si este primer video que ves pues veas el proceso, lo que se tarda en crecer las uñas y pues también les voy a estar mostrando muy poquitas fotos ya de la parte 2 a este no hice tantas porque tuve una, un mes bastante ocupado o deprimente ay no sé ni cómo decirles, pero sí les tengo unos clips y unas fotos y pues vamos a verlas desde la parte 1 hasta cómo van ahorita yo ya creo que hasta aquí me las voy a dejar, ahorita la verdad no creo que las pueda dejar más largas como las acostumbraba a tener antes, ya las voy a estar limando cada vez que haga mi manicura incluso en este video les muestro que ya las limé creo que una o dos veces, no recuerdo y pues nada, cuéntenme cómo les fue con sus uñas y vamos a ver esos clips y así estaban mis uñas cuando empecé el crecimiento que fue como se las mostré en septiembre 5 en el primer video de Crece Tus Uñas Conmigo aquí ya es septiembre 12, estos clips son del segundo video solamente les voy a estar mostrando los clips si quieren ver las fotos comparando entre una fecha y otra las invito a que vayan a ver la segunda parte este clip es de septiembre 29 y pues como pueden ver aquí ya se ve la diferencia este último se los mostré también en la segunda parte y fue de octubre 5 y aquí ya es octubre 16 como pueden ver comparando la foto del octubre 5, octubre 16 ya se ve una buena diferencia ya no tuve tiempo de grabar nada en lo que fue el resto de octubre aquí ya es a finales, es octubre 26 y pues tuve un pequeño incidente con mis uñas y aquí estoy viendo que si tenía que cortarlas o qué porque esta se me andaba atorando bien mucho se me dobló la uña bien feo y pues no sabía que tan dañada estaba y pues aquí vi que solamente era quebrada como astilladita la pura esquina y pues voy a limarlas como el esmalte era de glitter estaba un poquito difícil quitarlo así que puse estos no son clips ni sé cómo se llaman los compré en la tienda de Dollar Tree y con eso sale bien rápido el esmalte de glitter no batalla uno nada y pues así es como se ve la uña como pueden ver ahí se le ve como una como un cortecito se ve fea pero pues tiene arreglo no la quise cortar le voy a limar esa esquina aunque se vea pues chueca ni modo ya pintadas no se les ve o si se ve pero pues necesitan ser muy observativas voy a darles una pasadita a todas estoy utilizando esta lima de cristal pero ya casi no la siento que tenga tanta potencia tengo que darles como fuertecito ya necesito comprar otra pero por ahorita pues es la que hay y pues vamos a ver cómo quedan y listo ya las limé aquí les muestro una foto con las dos manos como siempre la mano derecha un poquito más cortas las uñas que las de la izquierda y que creen aquí en noviembre otra vez las tuve que volver a limar como les digo yo pensé que este vídeo ya no lo iba a hacer les tuve que dar otra rebajadita pero esta vez utilicé la lima Revlon porque sentía que la de cristal como les mencioné ya no da para más casi no está con filo y pues me toma mucho limarlas así que les voy a dar una rebajada con la lima de Revlon que si rebaja pues bien rápido pero como me gusta más cómo se sienten las uñas limándolas con la de cristal le voy a dar una pasadita para que quede limado más suave más como más fino con la otra lima se sienten las uñas como un poquito más abrasivas no sé cómo explicarles pero ustedes me entienden y pues aquí les muestro cómo quedaron ya las uñas después que las limé y se me olvidó grabarles antes de pintarlas y miren nada más quería mostrarles aquí está lo que les he limado que están todas chuecas pero pintadas pues no se les nota tanto eso creo yo aquí están todas las esquinas que he tenido que estar limando pero las pude conservar así un poquito larguitas y este clip ya es de noviembre 10 ya no hubo incidentes y este ya es de noviembre 19 aquí les muestro una foto de cómo se ven a lado a lado para que vean un poquito la diferencia y pues eso es todo lo que les pude grabar bueno pues como pudieron ver las uñas se tardan un poco en crecer pero sí crecen hay que tener cuidado hay que cuidarlas más que nada si tienes tú alguna rutina algún tip que quieras compartir con la comunidad de las chicas que nos encantan las uñas pues déjalo aquí en los comentarios y pues qué más les puedo decir que ya no creo que les voy a subir otro vídeo de cuarta parte porque ya me las voy a estar limando cada vez que haga mi manicura por algunas razones personales ya no las puedo dejar más largas de como las tengo ahora las voy a mantener voy a tratar de mantenerlas en esta en este tamaño pero pues ya veremos bueno pues eso es todo por hoy no te vayas sin dejarme un like suscribirte si es que te gustan estos vídeos y nos vemos en el próximo adiós chau